Hay arrestados en el estado de Arizona por tiroteos en carreteras, pero que no están relacionados con los que han sucedido en las I-10 en Phoenix. Nos enlazamos con Ana Carolina Pereira, que tiene lo último de este caso. Hola Ana Carolina, ¿qué han dicho las autoridades? Platícanos, adelante. Así es, ¿qué tal? El alguacil del condado Maricopa, el alguacil Joe Arpaio, anunció hoy el arresto de tres jóvenes de 18 años de edad por tirar piedras en contra de vehículos en movimiento en autopistas de aquí del condado Maricopa. Sin embargo, se informó que estos arrestos no están relacionados a la persona que ha estado disparando en contra de 11 vehículos hasta el momento en la autopista I-10 en otras principales vialidades de aquí del Valle del Sol. Estos arrestos se dieron debido a que la persona que la víctima en este caso denunció pudo tomar la placa del auto y denunciarlo a las autoridades, quienes entonces comenzaron una búsqueda y lograron arrestar a estas personas en cuatro horas. Sin embargo, la persona responsable de los otros tiroteos aún está a la fuga y aún la están buscando las autoridades, por lo que siguen instando a la población a que se comuniquen. Si ven algo sospechoso, podrían ser elegibles a una recompensa de hasta 20 mil dólares. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Carolina. Con el cargo en el billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.